Hola amigos y bienvenidos a Newsu, la sección del canal en la que te hablaré de las noticias más importantes del mundo del anime que hayan surgido durante esta semana. Estoy grabando un poquito tarde, la verdad, porque me dormí como un bebé básicamente y tengo tarea, así que voy a tratar de ser más conciso con las noticias. Vamos a comenzar. Funimation anunció más doblajes para su plataforma, ya saben, doblajes al español latino como Mayonota Vitavio, la segunda temporada de Sword Art Online, pero ya me di cuenta de que realmente esa no es tan buena noticia, no sé como que a la gente no le interesa tanto, así que no menciono todo, simplemente aviso que actualizaron el catálogo y también hicieron un anuncio sobre la película de My Hero Academia, World Heroes Mission, la tercera película de esa franquicia que ya se estrenó en los cines de Japón y que fue la más exitosa de las tres. Quién sabe, yo no la he visto, no te puedo dar mi opinión, pero sí la voy a ver porque Funimation anunció que va a llegar el 6 de enero a México, tanto con doblaje como con subtítulos. Hay que recordar aquí que las dos películas anteriores no llegaron por Funimation, llegaron gracias a Konichiwa Festival, con el doblaje que había hecho Konichiwa Festival, era un doblaje que a la gente le gustó bastante y el de Funimation pues no les gustó tanto, la verdad es el mismo cast de la serie, el que va a doblar esa tercera película, no las voces que habíamos visto antes en el cine, pero bueno, también hay que darle una oportunidad, puede que quede bien, igual yo la voy a ir a ver y ya te contaré en el futuro y para el resto de Latinoamérica pues no se sabe, pero para México ya está y espero que no tarde mucho en llegar a otros países. Y ahora vamos con la otra plataforma que es Netflix, porque de su catálogo van a quitar Fullmetal Alchemist, los dos, el Normal y el Brotherhood, el 31 de diciembre de este año, o sea acabando el año, adiós Fullmetal, ya no lo vas a poder ver, por lo menos en Netflix, si lo puedes ver en otros lados obviamente, pero en el catálogo ya no va a estar, entonces si quieres ver esa serie en Netflix pues te aviso que lo hagas de una vez. A ver, noticia peligrosa, no para nosotros, nosotros estamos bien, tú no te preocupes, pero para la gente que compró en la tienda oficial de Evangelion de Japón, en la tienda online de Evangelion, pues obviamente cuando compras online metes datos de tu tarjeta y demás, pues avisaron que tal vez, o sea no es 100% seguro, pero probablemente más de 17 mil cuentas se vieron afectadas por filtración de datos, o sea nombre del propietario, contraseña y correo con el que están registrados en la tienda, pero también número de la tarjeta, el número de serie, el número de seguridad y la fecha, o sea todos los que necesitas para usar la tarjeta en línea, pues probablemente se filtró en más de 17 mil cuentas. Esto por errores en la tienda de Evangelion obviamente y se supone que esto pasó entre el día 10 y 30 de junio, fueron 20 días de vulnerabilidad, solo que hasta ahora hacen el anuncio porque se supone que tenían que seguir el protocolo y hablar con el banco y demás, pero pues ya le están avisando a la gente que compró ahí, que tengan cuidado y que rastreren sus compras y demás, pero está difícil porque son 17 mil personas, alguna le irá mal, pero pues por lo menos nosotros no somos ahí, ventaja de ser latino y no poder comprar todo lo que quieras, si ahí se filtran los datos de una página de anime, no tienes problemas. Siguiente noticia, PUBG Mobile, ya saben es el primer Battle Royale que yo conocí, que nunca jugué, pero pues bueno, lo conocí por eso, era famoso, sacó su versión de celulares y va a tener una colaboración con el anime de Suzumiya Haruhi, que es un anime ya algo viejo la verdad, no tantísimo, pero bueno, es algo popular, solo que yo siento que no se presta tanto como a un Battle Royale, pero bueno, en Fortnite salió Naruto, así que ahí está. Vamos con el arrestado porque como saben no puede faltar y el arrestado, bueno esta vez son tres arrestados, son hombres japoneses que se fueron a la cárcel porque estaban viendo una película de Gundam, sí, una película de Gundam sin problemas, la cosa es que la bajaron por torrent, no por bit torrent, es que yo uso U-Torrent, pero bueno, es diferente, pero bajaron el torrent de la película y así lo estaban viendo y se lo llevaron a la cárcel porque es piratería y es ilegal. Mira, qué ventajas otras de ser latino, que encuentras pirata todo y está mal, no lo hagas, pero se puede. Vamos con otra noticia que también tiene que ver con videojuegos, y es que como saben se anunció el videojuego de Kobayashi Might Dragon para Switch y para PlayStation 4, pero no habíamos tenido mucha información, va a salir en marzo del siguiente año, pero ahorita ya vimos un poquitito de gameplay en un anuncio que hicieron, o sea, no mostraron gameplay como tal, pero se ve en el fondo un poquito, y básicamente es como el Space Invaders, tú eres el dragoncito y vas avanzando y van cosas aquí malas y les disparas y se van muriendo y básicamente de eso va el juego, no se me hace como tan interesante, pero pues es de dragón, así que seguramente por eso va a vender, aunque la mecánica del juego esté bien simple, pero bueno, pues así funciona, y si lo quieres comprar, pues entras una Switch o un Play 4, yo no tengo ninguno, así que no lo voy a comprar. Ichiro Oda, el autor de One Piece, habló de los youtubers de One Piece, o sea, no como de alguno en general o dio opinión, pero dijo que es consciente de que hay personas que hacen videos en YouTube de teorías y demás sobre la franquicia, sobre la serie que él escribe, y dice que ha visto algunos videos, imagínate güey, imagínate algún youtuber de algún anime hace una teoría y que el autor del manga lo vea más bien, porque es un video, estaría cabrón, estaría interesante, pero bueno, Ichiro Oda dice que ha visto algunos, pero que no le gusta hacerlo y sabe que no debería por dos cosas, en primera es posible que una de esas teorías sí se vaya a cumplir y pues él ya sabe que hay alguien que lo predijo, entonces como que eso lo afecta de cierta forma, porque siente que no sorprende, y además porque quienes hacen videos de algún anime, por ejemplo yo de My Hero Academia, me leo el manga varias veces o me regreso a detalles para hacer un video de teorías, por ejemplo, pero no es algo que es una persona que sigue el manga normalmente, hay muchos que nada más lo leen una vez porque lo disfrutan y ya, entonces es diferente, digamos, el nivel de conocimiento, entre comillas, que así lo mencionó él, pero se refiere a que un youtuber de ese anime de One Piece sabe más que un fan promedio de One Piece en detalles y eso, entonces él piensa que todos los fans saben lo que es el youtuber, entonces piensa que su obra está como siendo muy predecible, algo así dijo, ya me alargué mucho, el chiste es que no le gusta ver videos de su obra y ya, panterita deja de ser ruido. Siguiente noticia, también tiene que ver con México, porque se popularizó un producto de monas chinas que sí puedes comprar, probablemente si eres de México, porque únicamente tienes que ir a bodega aurrera, no sé si en todos, pero pues hay muchas bodegas aurrera aquí, es como un supermercado, y la causa es que vendían ropa interior, caben siempre en noticias de calzones, ropa interior de una mona china, pero no de cualquiera, te voy a poner la imagen, a ver si no me desmonetizan, ahí va, es ropa interior de una mona china, y esa mona china es protagonista, se llama reina y es de un hentai, y pues así estaban viniendo calzones de hentai en la bodega aurrera, está un poquito random, pero pues es noticia, realmente no es importante, pero te lo quería contar. Y ahora vamos a la parte donde leo, ya saben los comentarios que más likes tuvieron, en el noticiero anterior tuve que agarrar al gato bebé, porque no se queda quieto, mi amor precioso, pero bueno, primero el wey de los minutos, ya saben quién pone en qué parte del video está cada noticia, para los que no tienen tiempo de verlo completo, esta vez fue, aquí lo tengo anotado, Mayra, Mayra, muchas gracias por poner en qué minuto está cada noticia. Luis dice, independientemente de lo que cada uno piense del final de Shingeki no Kyojin, pido que no haya una secuela, porque no quiero más burritos, yo siento que en algunos animes sí puede haber secuelas, así quedaría bien, pero en Shingeki en específico, siento que no hay cabida para una secuela, pero ya veremos qué hacer. Axel, el policía que arrestó al policía pervertido, o te convertiste en lo que juraste destruir, sí, policía pervertido, está mal, pero ya para contexto vayan al noticiero. Y por último, Dante dice, estaría chido que animaran Before the Fall, sí, yo concuerdo, estaría bien, pues ahí como dice el comentario, es spin-off de Shingeki no Kyojin, pero de tiempo atrás, y ahí se ve cómo hacen el equipo de maniobras tridimensionales y demás, estaría bien que lo hicieran, pero bueno, es todo, yo me despido, los quiero mucho, Panterita se despide también, diles adiós, adiós, los quiero mucho, y adiós, nos vemos. ¡Suscríbete al canal!